...haz una parada en el camino... ...y venga recién inaugurado Barres Durante El Rengue... ...un marco perfecto para beber y degustar... ...los manjares del lugar... ...pinchos, carnes, pescados... ...y disfruta del espectáculo fronclórico... ...en un ambiente vibrante y único... ...estamos en calle Ávila número 5, San Pedro Alcántara... ...teléfono 628-63-1950... ...y el 659-12-22... ...El Rengue les desea unas felices fiestas.